¡Suscríbete al canal! Las personas que visitan por primera vez, ahí hay otras manos también levantadas. Mis hermanos les van a hacer llegar a ustedes información acerca de este ministerio. Esperamos que se sientan bien en casa y que puedan gozarse juntamente con el pueblo que ya es parte de esta iglesia y que sean bendecidos. Y estamos seguros que no es casualidad que estén en esta noche, sino que es el propósito de Dios. Amén. ¡Gloria al Señor! Pues bien, mis amados, hay peticiones también de oración que vamos a presentárselas al Señor. Señor, las necesidades que el pueblo también ha presentado están aquí representadas con nombres y razones de ella. Yo quisiera pedirle al pueblo santo, a aquellos que ya ofrendaron y diezmaron, que puedan levantar sus manos para orar por estas peticiones. Señor, presentamos delante de ti las necesidades de tu pueblo. Para ti no hay nada imposible, Señor amado, y tu pueblo en ti espera y sabe esperar, Señor. Señor, gloríficate en cada una de ellas, Señor, por nombre están aquí representadas. Gloríficate en el nombre poderoso de Jesús y declaramos el milagro, el prodigio, la maravilla, en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Usted dice amén? ¡Amen! ¡Gloria a Dios! Gracias, mis hermanos. ¡Qué bueno! ¡Dale palmas al Señor de la gloria! ¡Señor es bueno! Bueno, quiero decirle que ha sido para mí un privilegio estar durante estos días compartiendo la palabra en este lugar. Me he sentido muy bien, me he sentido muy bendecido. Y les agradezco en esta noche, que es mi última participación, ya que debo de regresar también al lugar donde el Señor me tiene pastoreando. Agradezco a cada uno de ustedes su atención y llevo en mi corazón, hermano, el sentir de que son un pueblo muy agradecido por la palabra del Señor. Y estoy seguro de que Dios, hermano, les ha de recompensar grandemente. Amén. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Casi 18 años, hermano, he enseñado. He venido recibiendo de parte del Señor algunas cosas que puedan ser estratégicas para aquellos o para mi vida. Y he enseñado también principios para entender cómo es que el mundo espiritual, hermano, gracias, se rige. He llegado a establecer en el corazón, hermano, de que el mundo espiritual opera a través de regímenes de derechos, donde los derechos son la parte que requiere el mundo espiritual de las tinieblas para intervenir a una persona jurídicamente. Un derecho es la oportunidad que se le otorga para que ellos pidan la intervención de una persona. Sin ese derecho realmente, hermano, ellos no pueden intervenir a nadie. Y entre todas esas cosas que hemos aprendido acerca de la jerarquía del mundo espiritual, de las estructuras del mundo espiritual, de lo complicado que podría ser, hermano, los niveles en el mundo espiritual, el Señor empezó a hablar a mi vida, que empezara a notar o a fijarme en una de las maneras con las cuales, hermano, nosotros somos confrontados casi todos los días. Y eso me llevó a ver el panorama cuando el Señor Jesucristo, en su mejor momento de inicio, el ministerio, experimenta, hermano, de lo que yo quiero hablarle, y es acerca de las tentaciones. ¿Qué son en realidad las tentaciones y cómo las tentaciones, hermano, se presentan a nosotros? ¿Y dónde es que son enfocadas las tentaciones? Por lo tanto, el tema de esta noche lo he titulado la estrategia satánica, oiga esto, contra los dos hemisferios del cerebro. Usted sabrá, va a saber por qué razón he decidido llamar a este tema de esa manera. Una estrategia, una batalla que Satanás enfoca contra los dos hemisferios de la mente. Entonces, para ello, quiero invitarle a usted a un pasaje base que encontramos en Isaías, en el capítulo 26 de Isaías. Y voy a leer el verso número 3, Isaías, capítulo 26, verso 3. Dice el profeta, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otras versiones dicen, tú guardarás en perfecta paz, perfecta paz. Dice, aquellos cuya mente en ti permanece, porque han confiado en ti, dice otras versiones. Entonces, este pasaje tiene algo bien especial, hermanos, que podría mencionarle a usted, especialmente si usted es una persona que trata la manera de descubrir la raíz original de las palabras o de los términos que nosotros a veces leemos y que muchas veces también podría darnos una interpretación diferente por causa del tipo de Biblia que utilizamos. Es decir, qué interpretación de Biblia estamos utilizando, si es Reina Valera actualizada, si es Biblia de las Américas, etcétera. Pero cuando vamos a buscar nosotros, haciendo uso de un diccionario, por ejemplo, el Estrón, me llama la atención, hermano, de que la palabra perfecta paz no dice el original. El original, es decir, el hebreo, porque estamos leyendo Antiguo Testamento, lo que utiliza es dos veces la palabra paz. Es decir, tú guardarás en paz, en paz, aquel cuya mente en ti persevera. Entonces, el diccionario Estrón, cuando usted busca el número de referencia para hablar de la palabra perfecta, hermano, es el mismo número que utiliza la palabra paz. Es decir, que lo que dice en hebreo es que el Señor va a guardar en shalom, shalom, que quiere decir paz, aquel cuya mente persevera. Entonces, esto me llamó la atención mucho a mí. ¿Por qué dos veces la Biblia originalmente tiene que enfatizar en la palabra paz y paz? Dentro del contexto dice, aquel cuya mente en él persevera. Oiga esto, va a guardar paz, paz, aquel cuya mente en él persevera. Eso significa que la paz de la cual el Señor, hermano, va a guardar está relacionada con la mente del creyente, del ser humano. Y resulta que el ser humano en su cerebro tiene dos hemisferios. Su cerebro, voy a decírselo así, es como tiene una forma casi parecida a una nuez. Se parece mucho a una nuez, el cerebro nuestro. Y existe lo que se le llama el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto, hermanos amados? Porque nunca en mi vida, durante los años que tengo yo de ser cristiano, de ser creyente, me había dado a la tarea de tratar de investigar por dónde es que la tentación se le presenta a todo creyente. Quiero decirle, hermano, que es importante que sepamos esto porque mientras estemos en esta tierra, mientras nosotros aún, hermano, no seamos glorificados, mientras no salgamos, hermano, de esta etapa y de este proceso para reunirnos con el Señor, todos los que estamos aquí vamos a experimentar tentaciones. Todos, no hay ni uno. Su servidor las experimenta. Hermano, las experimenta mi esposa, mis hijos. Las tentaciones están a la orden del día, nos rodean las tentaciones. Imagínese usted, hermano, que el gran autor de nuestra fe, el hombre más santo que pisó esta tierra, aquel hombre, hermano, amado, que vino aquí a la tierra con un mensaje de restauración para nosotros, aquel que vino a entregar su vida por nosotros, aquel cuyo nombre es el Señor Jesucristo, hermano, amado, siendo Él el hombre más santo, el hombre más puro, experimentó también tentaciones. Significa que las tentaciones necesitamos entenderlas nosotros, cómo operan, porque es la única manera, hermano, de poder derribar o destruir el plan que el enemigo tiene en una tentación que se presenta. Por eso a mí me llama mucho la atención lo que he leído de Isaías capítulo 26 y lo que sí es bien claro, que la iglesia sí conoce, que la iglesia sí sabe, es decir, hermano, que la tentación es traída por Satanás. Usted dice amén a eso y que el Señor lo reprenda, ¿verdad, hermanos? Eso no lo ignoramos, eso nosotros lo comprendemos muy bien, lo sabemos muy bien. Sin embargo, hermano, yo siento en mi corazón de que mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, me estoy refiriendo a la iglesia que está alrededor del mundo, muchos de ellos no miran a la tentación como que forma parte de un mundo espiritual negativo, sino sólo miran la tentación como algo que está fácil, que se puede sobrellevar o que vas a vencerla cuando se presente. Hermano, no se puede vencer algo si no se conoce al enemigo. Nosotros nunca vamos a vencer una artimaña del enemigo si nosotros no conocemos la forma de operación de él. La gente, con mucho respeto voy a decir por las palabras que voy a utilizar, ha hecho a Satanás como un ignorante. No lo estoy exaltando tampoco que el Señor lo reprenda. Pero, hermano, recordemos de que fue una entidad, hermano, con sabiduría. Lo estuve hablando recientemente, fue una entidad que manejó principios, manejó misterios, manejó sabiduría y la sigue teniendo. Por eso yo encuentro que la Biblia es el libro más profundo, hermano, que está en la tierra y que se nos ha dado a nosotros la oportunidad para leerlo, escudriñarlo y con la ayuda del Espíritu Santo recibir la revelación bendita y maravillosa que te va a traer, hermano, el entendimiento, oiga esto, de cómo el enemigo opera y de cómo vivir nosotros en victoria y de cómo destruir las armas de Satanás y sus huestes y de cómo destruir al mismo Satanás también. La Biblia, hermano amado, es el manual de los victoriosos, el manual de la gente guerrera, el manual de la gente exitosa, el manual de la gente que quiere vivir, hermano, en victoria. ¿Te dice amén a eso? Entonces, oiga esto, me llama la atención lo que le estoy diciendo de que la tentación pertenece al mundo espiritual negativo. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, quiero que venga conmigo, un pasaje que conocemos nosotros bastante y es la experiencia cuando el Señor Jesús después de haber sido bautizado en el río Jordán, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto y dice la Escritura que ahí fue tentado por el diablo. Estoy leyendo verso 1, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. La versión que estoy leyendo es Biblia de las Américas y dice, y acercándose el tentador, otras Biblias dicen el diablo, pero esta versión dice, y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga esto, pero él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Hermano, esto no es algo normal. Cuando yo empiezo a pensar, estoy pensando, mejor dicho, en el asunto de la tentación, del versículo de Isaías capítulo 26, de la explicación que le he dado de los hemisferios, estoy comprendiendo lo que aconteció, hermano, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo decir con todo mi corazón que este pasaje nos revela algo sobrenatural, algo espiritual, porque la Biblia dice, especialmente en el verso 5, que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Yo estoy seguro que mi Señor Jesús, que su Señor Jesús jamás se iba a dejar guiar por el diablo y que él lo persiguiera física o literalmente, hermano, que Jesús fuera detrás del diablo hasta llegar a donde estaba ubicado el templo. Porque el lugar donde Jesús estaba ayunando es un lugar, hermano, que tienen de por medio entre el templo y el lugar donde el Señor Jesús estaba orando muchas millas de distancia. Jesús se había apartado gran cantidad de espacio de millas para poder estar apartado, ayunando y recibiendo el programa que él iba a desarrollar en su corto ministerio. Por eso yo no creo con todo el corazón que literalmente lo siguiese y mucho menos que lo pusiera él mismo en el pináculo del templo, sino que algo se estaba pasando en la mente de Jesús. Es decir, que la tentación que nosotros vivimos es igual a la tentación, es decir, el orden que lleva. La estrategia es la misma. La clase de tentación del Señor Jesús era una tentación fuerte. Pero el proceso que Satanás utiliza es el mismo por causa de que él conoce la forma en la que la humanidad ha sido creada. Él conoce acerca de nuestra creación y él sabe que tenemos hemisferios en la mente. De manera que Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios, en su fase de Jesús, en un cuerpo como el suyo y como el mío, también, hermano, experimentó la tentación en sus hemisferios. Y ya le voy a explicar por qué esto. Ya le voy a decir por qué lo creo con todo mi corazón. Y le voy a explicar un poco qué hay en cada hemisferio. ¿Y qué pasa en cada hemisferio? ¿Y cómo es que la tentación llega? ¿Y cómo es que podemos vencer nosotros las tentaciones? ¿Está usted conmigo, mi hermano? Entonces dice el verso 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará. No sea que tu pie tropiece en piedra. Y el verso 7, usted sigue leyendo que Jesús, nuevamente con la palabra, derriba el argumento del enemigo. Y dice, y otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto. Oiga, por favor. Mi Biblia y su Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu de Dios sí podía guiar a Jesús, pero no el diablo. De manera que, mire, yo voy a decir algo. Yo he visto películas con relación a este texto, hermano. Y cuando miro esas películas, hace mucho tiempo, cuando no entendía muchito de la palabra, hermano, me metía en gol. Se lo voy a decir, me vacilaban esas películas, hermano. Porque las películas eran presentadas con el siguiente panorama. Que Jesús allá iba detrás del enemigo, que el Señor lo reprenda. Primero para subirse al pináculo del templo, que estaba alejado, repito. Y otra vez para llevarlo a un monte más alto, supuestamente para que visualizara el reino o los reinos. Y por un tiempo me lo creí. Lo que no hice, si no recuerdo, si recuerdo que no lo hice, mejor dicho. Es que nunca prediqué acerca de este tema, motivado por las películas. Porque qué error hubiera hecho, hermano. Pero sí me ha llamado mucho la atención este pasaje. Sí me ha llamado la atención todo esto. De manera que esa inquietud, hermano, vino a que durante mucho tiempo yo estuviera diciéndole al Señor. Señor, Señor, explícame. Señor, esto, aquí hay algo, Señor, que debemos aprender nosotros los humanos. Para tener victoria en lo que hacemos. Entonces, la tentación necesitamos comprenderla cómo opera, hermanos, amados. Yo creo que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y siempre hay una oportunidad de misericordia de parte de Dios para nosotros. Quizás este mensaje para algunas personas que no entendieron el momento de la tentación y que no sabían que la tentación es la antesala del pecado. Y que quizás por ignorar muchas cosas, hermano, lamentablemente cayeron en la trampa del enemigo. Quizás para ellos, quizás este tema dirán, nos llegó tarde, hermano pastor. Sin embargo, yo creo con todo el corazón de que aquel que se ha arrepentido y aquel hombre y mujer que aún continúan en la tierra deben de saber que vendrán otra vez tentaciones y que ahora tienen la oportunidad, a la luz de la palabra, de saber cómo operan para que ya no caiga dos veces con la misma estrategia. ¿Está conmigo usted? Entonces, la tentación es espiritual, la tentación viene del mundo espiritual negativo y la tentación, repito, tiene una explicación desde el punto de vista de la mente. Entonces, quiero que usted esté consciente de esto. De que si tiene una explicación desde el punto de vista de la mente, debo de declarar y establecer que todo conflicto, hermano, que experimentamos en el mundo que vivimos están conectados al mundo espiritual. Oigan esto, todos los conflictos que en el mundo natural nosotros estamos viviendo se conectan con el mundo espiritual. Y eso significa, hermano, que la mente, que es la parte de nuestro cuerpo, del cerebro, la parte de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo natural, es la que conecta también con lo espiritual. Los cinco sentidos nuestros nos hacen ser conscientes del ambiente material. El mundo natural lo conectamos a través de los sentidos. Pero a la misma vez, hermano, los sentidos pueden ser usados para que el mundo de la mente con el mundo espiritual sean conectados. Fíjese que dice el apóstol Pablo en un pasaje para darme a entender de Efesios capítulo 6, verso 12, dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, solamente, dicen algunas versiones, sino contra principados, contra potestades, Efesios 6, 2, estoy leyendo, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de que aquí en la tierra se experimentan batallas, que los creyentes experimentan constantes batallas con entidades invisibles, pero que por medio de la mente, o en la mente, mejor dicho, es donde comienzan todas las batallas espirituales. Él menciona una jerarquía de cuatro, habla de los principados, que son las entidades con mayor rango, por así decirlo, en el mundo espiritual. La palabra principados, palabra arche en griego, que significa primero en tiempo, primero en turno, primero en lugar, primero en todo. Principados, una guerra espiritual con un principado no es la misma que con un gobernador, ni tampoco es lo mismo que con una exousia, ni es lo mismo que con un neuma. El nivel más bajo es el neuma. Ese lo reprende cualquiera. El que tiene a Cristo, que ya recibió a Cristo, hermano, y que está lleno del Espíritu Santo, hermano, lo reprende. Un niño puede reprender a un neuma, pero una exousia es diferente, una autoridad es diferente. Ya ellos, hermano amado, ya son específicas delegaciones, por eso es autoridad, específica delegación. Pero un gobernador, un cosmocrata, como se dice en griego, cosmocrata, un gobernador, ya es el hombre fuerte de una ciudad. A ese hay que desequiparlo para poder destronarlo de un ambiente. Y a un hombre fuerte solo lo puede vencer otro fuerte, y es más, más fuerte que él. Y eso, hermano, casi siempre son destronados por ministerios específicos, ministerios primarios que Dios pone en lugares o regiones específicas. Porque un ministro de Dios, hermano, no debe estar en un lugar solo porque a él se le ocurre que ese es su lugar. Sino que un ministro debe de ser asignado por Dios por causa del hombre fuerte que ahí está y el cual va a ser destronado por aquel que Dios pone en una ciudad, en una región, como un hombre fuerte también, pero de parte del reino de Dios. Bendito sea su nombre. Oiga esto. Entonces yo sé, hermano amado, de que con ese tipo de confrontación es que las fuerzas de maldad retroceden. Pero un arche, un príncipe de los cielos, un principado, es otra estrategia de guerra, es otro carácter de guerra. Ahí se requiere de establecer principios, de conocer misterios, porque ellos operan, hermano, misterio contra misterio para vencerlos. Y la Biblia nos ha dado a nosotros tantos misterios. ¿Aló? Y que ya están revelados para usted y para mí. Jesús mismo dijo que hablaba en parábolas para que los demás no entendieran. Y Él decía, pero a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. De manera que los principados se derriban, hermano, con misterio. Y un misterio es un secreto sagrado que fue revelado por Dios a su pueblo. Por eso nuestra mente debe de ser guardada. Porque Dios trabaja con misterio, revela estrategia, revela planes, hermano, del alma. Esto es tremendo. Yo me emociono mucho cuando estoy tocando de estos temas, hermano. Porque si hay una cosa que en mi corazón siento es un celo por la obra de Dios. Y para que los creyentes sean libres, hermano. Y puedan experimentar la victoria. Y puedan hacer retroceder la fuerza de maldad. Y puedan neutralizar en su casa toda maldad. Y puedan levantarse como campeones. Y puedan avanzar en la vida. Y que Cristo sea glorificado. Eso es lo que nosotros, amado hermano, hacemos cuando hacemos que el enemigo retroceda. Oigan, todo esto entonces. Todas las batallas, repito, comienzan en la mente de cada uno de nosotros. Y por eso es necesario que hablemos de la tentación. Si usted quiere guardar en su corazón estos conceptos de tentación, se los voy a dar fácil. Tentación, la tentación o toda tentación es espiritual. Toda tentación es espiritual. Toda tentación es una guerra espiritual. Aunque alguien diga, no hermano, yo no estoy alistado en el ejército de los valientes de esta iglesia. Ansor y hermano. Mientras usted está en esta tierra y mientras usted tenga hemisferios. Lo único, mire, se lo voy a decir así y le va a parecer un poco gracioso. La única manera para que nosotros no seamos tentados es que no tengamos hemisferios en la mente. Y si no tenemos hemisferios en la mente, entonces ¿para qué el cerebro? Y si no tuviéramos cerebro, estuviéramos como vegetal. No razonáramos, no pensáramos, no meditáramos en Dios, no tuviéramos memoria, no tuviéramos ilusiones, no tuviéramos visiones. Tentaciones, pero como tenemos, aunque no estemos en la línea del frente de la guerra, las tentaciones son una guerra espiritual. ¿Usted me dice amén? Aunque no todos dicen amén, pero yo se lo tengo que decir, mi amado. Y está relacionada con la mente, repito, y con los cinco sentidos. Que nosotros los humanos poseemos. Por eso lo primero que necesitamos es saber cómo vencer las tentaciones. Ojalá el tiempo me alcance, hermano, para explicarle muchas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que quiero aconsejarle? ¿Qué es lo primero que como hijo de Dios, como siervo de Dios, como creyente, yo personalmente, cómo puedo iniciar, hermano, una reflexión en mi vida para entender cómo opera la tentación? Entonces, sólo hay dos maneras por causa de los dos hemisferios. Y es, ¿cómo analizo los problemas que me rodean? ¿Cómo yo analizo la tentación que experimento? Se lo voy a decir así. Tengo que analizar, en primer lugar, desde mi interior y después el exterior. Recuerde que mis sentidos juegan un papel y recuerde que la intención del enemigo es lograr introducir algo a mi ser de manera que me intoxique, que me contamine yo interiormente. Pero va a utilizar los sentidos. Los sentidos son los canales que él busca, hermano. Los sentidos son las avenidas por donde él pretende, hermano, incursionar e introducir el veneno, la contaminación, el mal a mi vida. De esa forma, si yo entiendo que mis sentidos tienen contacto, son conscientes de lo que me rodea, debo de saber que por medio de ellos entra a mí algo que lleva a su finalidad y es establecer en la mente una fortaleza. Repito, el apóstol Pablo, lo dije esta noche, utiliza la palabra fortaleza. La única vez que utiliza Pablo la palabra fortaleza es con relación a la mente. Y él dice que es necesario que todo pensamiento cautivo, hay pensamientos en cautiverio, sí puede ser, hermano. Que lo llevemos a la obediencia de Cristo. Hay ideas mal concebidas en las mentes de mucha gente y que ese pensamiento es su propia cárcel. Y cuando yo logro identificar uno de ellos, debo de saber lo siguiente, que si no lo hago, yo no cambio mi conducta ni mi comportamiento porque yo hago todo lo que pienso. Es más, para poder hablar tengo que pensar. El pensamiento es la génesis de lo que hablo y de lo que comparto, porque nadie puede hablar si primero no piensa. Por lo tanto, hermano, la mente juega un papel importante. Mi amado, ¿me estoy dando a entender? Le anuncio en el nombre del Señor que esta noche va a pasar algo a favor de su vida. Y que vamos a destruir todo plan que el enemigo haya querido levantar en contra de usted y de mí a través de las tentaciones. Oiga esto. Ahora, los problemas que el ser humano tiene son considerados de dos maneras. Así usted y yo debemos de considerar. Primer punto. El problema que yo tengo. Estoy tratando de identificar mi problema. Pero paralelamente tengo que evaluar también, paralelamente al problema que yo tengo, ya sea estoy refiriéndome al problema interior, paralelamente tengo que evaluar también el problema que viene a mí, oiga esto, por las personas con quien estoy conectado. Entonces hay problemas que yo tengo, que los tengo que identificar, pero tengo que identificar paralelamente los problemas que yo tengo por causa de con quien estoy conectado. Segundo, problemas por dentro, pero también problemas por fuera. Tercero, el problema natural y también el problema espiritual. Por último, el problema consciente y el problema inconsciente. El problema que yo manejo con mi razonamiento y el problema que puede estar alojado, la Biblia dice, en las cámaras profundas de la mente. ¿De dónde saco el término cámara profunda? De la palabra cheder en hebreo. La palabra cheder habla de lo más profundo de la mente. Las cámaras más profundas. La psicología le llama a eso el subconsciente. Que son las cosas que tú y yo no podemos manejar como manejamos lo que está consciente en el lado de la mente consciente. Pero ahí pueden haber problemas que se sembraron en alguna etapa de tu vida, por alguna eventualidad que viviste, que te causó algún trauma y que ahora ha venido a ser como un estrago en tu vida. Que has querido controlarlo, pero no puedes. Pero la Biblia dice algo, hermano, que es lo que nos da esperanza. Que el Espíritu de Dios es el único que penetra la profundidad de Dios. ¿Aló? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros también, es el que puede penetrar lo más profundo de nuestra mente profunda. Y revelarle al Espíritu humano lo que hay en el subconsciente como un problema que el enemigo ha sembrado y que vendrá a ser solamente el receptor que se va a activar en cualquier momento cuando la tentación se te presenta. La tentación vendrá a ser el activador de algo. Por eso el enemigo puede tener, hermano, victoria y éxito en las tentaciones sobre las personas porque son receptores que están por dentro y que las activa a través de la tentación. ¿Me doy a entender? Pero Jesús no tenía ningún receptor. Por lo tanto, Él venció en el nombre poderoso de su Padre. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Voy a explicarle lo más complicado de esto y después me voy a ir directo al pasaje de donde se mira todo el proceso de la tentación y después ministramos para ser libre en el nombre de Jesús. Voy a decir de esta manera también algo. La tentación que sufre la mujer llega por otra vía diferente a la tentación que sufre el hombre. La tentación se le puede considerar de dos maneras, tentación consciente o tentación inconsciente. ¿Cuándo es que usted y yo podemos identificar que de aquella tentación soy consciente y de cuál no podemos decir no tengo conciencia de eso? ¿Cuál será más efectiva? ¿La tentación consciente o la tentación inconsciente? ¿Con cuáles me llega el enemigo? Hermano, cuando el Señor me dio este rema, cuando me dio esta palabra, mi panorama para hablar de la tentación cambió. Mi panorama para ver la vida cambió. Usted sabe que los hebreos, y en la Biblia me deja ver a mí, los hebreos manejan en sus terminologías, en su doctrina, manejan algo que le llaman la noche nocturna del alma. En la noche nocturna del alma, es cuando el hebreo, hermano amado, se lanza boca abajo y comienza a pedirle a Dios perdón por los pecados o las influencias de pecados inconscientes que hay en ellos. Y es un momento de angustia en el alma, donde en esa angustia, hermano, Dios puede venir por medio de su espíritu a descubrir un proyecto de pecado que esté inherente en tu vida. Y que el enemigo, hermano, oiga esto, se ha tardado casi los años que tú tienes de vida, para fabricarlo, de manera que él no tiene prisa de que ese proyecto de pecado, al nomás instalarlo, se abra. Puede estar ahí lo que tiene tu vida de años. Lo único que él está haciendo es persiguiéndote a ti, porque Satanás aprende de nosotros por observación. Él observa tu vida, él ha observado tus momentos más importantes en la vida. Satanás observa los momentos de decisiones que tú tomas. Satanás observa, hermano del alma, los momentos a los cuales tú respondes a Dios, hermano amado, de una manera importante, o ignoras lo que Dios te está pidiendo. Él sabe todo eso. Él aprende por observación en nuestra vida. Y él puede trabajar dentro de una persona, envolver algo como que fuese un regalo. Oiga, por favor. Yo no sé si usted, yo siento algo en mi corazón, hermano. En esta noche, al estarle compartiendo estas cosas, porque siento en mi corazón, siento por mi espíritu, que mucha gente va a ser auxiliana esta noche, mucha gente va a ser librada de la trampa que el enemigo le tenía en esta semana. Porque Dios es bueno y habla a tiempo, mi amado. Entonces, oiga esto, la tentación consciente es lo físico que puedo ver, que puedo oír, que puedo palpar, repito, y que está relacionado con los cinco sentidos. Lo que yo veo y me atrae, lo que yo puedo oler, lo que yo puedo tocar o palpar, eso es la tentación consciente. Pero la tentación inconsciente trabaja en lo que es la imaginación, es la fantasía. De manera que es lo que no estamos viendo con los ojos, ni tampoco podemos tocar con nuestras manos, ni podemos oír con nuestros oídos, pero la mente y la imaginación crean como una fotografía. ¿Dónde? En los hemisferios. Entonces, la tentación para el enemigo intenta que sea una arma de gran poder. Voy a decirlo otra vez, la tentación para el enemigo intenta que sea una arma de gran poder en contra de nosotros. Porque es la antesala del pecado. Pero Dios tiene una arma. Que es más poderosa que la tentación. Y es la que te está entregando hoy. Entonces, vuelvo a la carga con Isaías, capítulo 26. ¿Por qué este verso, repito, tiene, hermano, gran importancia? Porque Isaías da una administración de paz, paz, aquel cuyo pensamiento confía en el Señor. Voy a decirlo de otra manera, aquel cuya mente permanece en el Señor. Entonces, por eso es que dicen las traducciones, completa paz o perfecta paz, pero realmente es paz, paz. Paz para el hemisferio derecho y paz para el hemisferio izquierdo. Déjeme leerle esto como información. Voy rápido, hermano. Porque esto, pues, términos, sin lugar a dudas, son los que manejan los especialistas, los estudiosos, la ciencia. Los neurocientíficos manejan esta información y lo que hemos hecho nosotros es considerar esa información, pero aplicarle lo espiritual como pastor, como maestro de la palabra. Según ellos, dice que el hombre y la mujer, pues, tienen hemisferios. Es un par de hemisferios que sirven para o dan la oportunidad para dos maneras de procesar. Oiga esto, información, dos maneras de profesar, dos modos de procesar la información. Eso es lo que dicen ellos. Esto significa que el hemisferio izquierdo, todos, nuestro hemisferio izquierdo, se le asume que es el responsable de las actividades, oiga esto, del pensamiento lógico. Es responsable de la función del lenguaje verbal y es responsable de todo lo racional. El hemisferio izquierdo, sin lugar a dudas, hermano, es el que dirige la parte derecha de nuestro cuerpo. Es la que hace que se movilicen la parte derecha de nuestro cuerpo y así el derecho, hemisferio derecho, la parte izquierda. Pero está, hermano, está, hermano, en cada hemisferio ubicado ciertas cosas que son muy propias de esa parte. Oiga esto. Y es lo que estoy tratando de decirle que es lo que Satanás pretende tocar para hacer caer en tentación a una persona. Por ejemplo, si el hemisferio derecho es diferente al izquierdo, el izquierdo, dije, es responsable de lo lógico, de la función del lenguaje verbal, de la razón. Ahí en el hemisferio izquierdo está lo lógico, lo razonable, lo analítico. Pero en el hemisferio derecho se procesa lo emocional y se procesa lo creativo y se procesan las imágenes en el otro hemisferio. Ninguno de ellos procesa las mismas cosas de la misma manera, sino que uno sirve para ciertas cosas y el otro hemisferio para otra. Oiga esto, hermano, que le estoy diciendo, no sé si me está captando. ¿Por qué creo yo con todo mi corazón que la tentación para el hombre es diferente a la tentación que la mujer tiene? El diseño del hombre y el diseño de la mujer son totalmente diferentes. La mujer es muy emocional, la mujer es sentimental, el hombre es lógico, es razonador, es analítico. ¿Aló? El hombre cuando oye palabra la procesa, la analiza. El hombre cuando quiere escuchar a su esposa, por decirlo así, El hombre lo que quiere es información. La mujer no, la mujer lo que quiere oír es emoción y sentimientos de parte del hombre. Por eso es que la mujer, hermano, le reclama mucho, es que tú no sientes lo que yo siento. Y es verdad, hermana. Es verdad, pero ese es el diseño original de Dios. Y la única manera para que funcione ese correctamente es la unidad, que estén en paz, en paz. La mujer es, la mujer cuando, cuando oye palabra, no la procesa como el hombre. Sino que una palabra que el hombre diga, a ella la llena. Ella, hermano, sus sentimientos, es lo que entiende. Ella habla el lenguaje del sentimiento, ella habla el lenguaje del emocional. El hombre no. Ella, uno llega, hermano, a casa y la esposa le tiene la noticia, ¿verdad? De que estuvo hablando con su mamá y que tenían, por ejemplo, allá las esposas que dejan a sus familias en Centroamérica. Y cuando uno llega de trabajar o de hacer alguna diligencia, la hermana, ¡Ay, hablé con mi mamá! Y una bendición. Y, hermano, ya parece que el corazón se le sale. Para ella es significativo porque tenía muchos años. Él no. ¡Ah, sí! ¡Ajá! Y él procesa en la mente, quizás, ¿verdad? ¿Qué de bueno tendrá eso? Ella le quiere pedir algo a su marido. Mira, como que fuera tema familiar esto, pero es importante. Le quiere pedir algo a su esposo. Hermana, un vestido. Ella hace tantos detalles. ¡Ay, papi, si tú supieras! Mira ese vestidito. Me voy a ver como cuando nos casamos, que tenía 18 años. ¿Te va a gustar cuando...? Y él dice, ¿cuánto vale? Su razonamiento es así, práctico. ¿Cuánto vale? Ella quiere que el hombre lo entienda, pero esto es por causa de los hemisferios. Ya vas a ver por qué le estoy diciendo esto. Imagínense que el derecho, el hemisferio derecho, oiga lo que hay. Vemos cosas que podrían ser imaginarias, es decir, que sólo existen en la imaginación, o recordamos cosas que pueden ser reales. Eso aparece en el hemisferio derecho. En el hemisferio derecho, ahí es donde soñamos. En el hemisferio derecho se dan los sueños. Los sueños son metáforas y acciones que tenemos, hermano, de imágenes en el hemisferio que no son reales, sino que son solamente imaginaciones. Todo eso pasa en el hemisferio derecho. Ahora entienda qué fue lo que le pasó al Señor Jesús cuando estaba en el pináculo del templo y cuando estaba sobre la cúspide del monte. Él no fue literalmente, sino que el enemigo hizo que en uno de sus hemisferios él tuviera, hermano, amado, todas esas imaginaciones. Entonces, se considera que el lado derecho es fuente de la creatividad y de la imaginación. En el hemisferio derecho nosotros podemos crear todo. Voy a decir esto. Ahí el hombre, cuando se le es presentado una tentación sexual, ahí puede crear en su mente la mujer más bella del mundo. Aunque sea la chilindrina la que la está tentando, hermano. Ojalá no me vaya a oír la chilindrina, ¿verdad? Más si oye el canal de televisión cristiano de aquí de San Pedro Sula. Porque en la mente hay un poder de creatividad en este hemisferio. Es la fuente de la creatividad, es la fuente de la imaginación, es la fuente de la estimulación, de la visualización, el hemisferio derecho. Entonces, la tentación, hermano, es más profunda de lo que nos imaginamos. El hemisferio izquierdo controla, por supuesto, el lado derecho del cuerpo, pero ahí analiza la persona. Ahí cuenta, ahí marca el paso, ahí planea los procedimientos. Es más lógico. Ahí verbaliza. Ahí, hermano, llega a acuerdos. Ahí está la lógica de él. El hemisferio izquierdo es modalidad analítica, verbal, calculadora, secuencial, simbólica, lineal y objetiva. Todo eso es el hemisferio izquierdo. Dos maneras de procesar informaciones diferentes. El lado izquierdo tiene, entonces, pensamiento lógico, traduce las imágenes del hemisferio derecho y de las manifestaciones físicas. Le voy a decir algo. El hombre es más fuerte en una parte de los hemisferios y la mujer en el otro. Eso significa que cuando viene la tentación, Satanás jamás te va a tentar por la parte en la que tú eres fuerte. ¿Aló? Nunca la tentación va a llegar a ti, hermana, o a ti, hermano, por la parte en la que tú eres fuerte. Si la mujer es emocional, sentimental, jamás la va a tentar por ahí, porque ese es su lado. Si el hombre es lógico, razonador y analítico, jamás lo va a tentar por ahí, porque ese es su fuerte. De manera que la palabra tentación va íntimamente ligada al término decepción. Ese es el mero término de tentación. Decepción, ¿qué? Te decepciona la tentación. Y la tentación es, hermano, así definida prácticamente, es la manifestación de la debilidad que hay en tu vida. En lo que eres débil, te va a tentar. Si tu problema fue el alcoholismo, esa es tu debilidad, va a querer tentarte por ahí. Si el problema fue, hermano, áreas sexuales, esa puede ser la debilidad que él va a utilizar. Cualquiera que sea la debilidad, el problema en el que nosotros vivimos, lo que era nuestra atadura, hermano, eso es lo que quiere usar el enemigo. Porque con la parte más débil, tuya o mía, es que él puede hacer que tú vayas en contra de la voluntad de Dios. Oiga esto, porque todo es opuesto. Te toca en el hemisferio opuesto. Porque el hemisferio en el cual no sos fuerte o soy fuerte yo, es la parte débil mía. De manera, hermano, que la intención es sacar a luz la debilidad nuestra, decepcionándonos a través de esta estrategia y que nos lleve a que nosotros caminemos en contra de la voluntad de Dios. Me quedan 20 minutos, hermano, para finalizar esto. Entonces, ¿por dónde llega la tentación al creyente? Voy rápido. ¿Por dónde llega la tentación al creyente? Oiga esto. Para atacar al hombre, lo hace por el lado derecho de su hemisferio. Porque el hombre es más inclinado al lado izquierdo. El hombre es atacado por el lado opuesto, el derecho. Y el derecho es la parte emocional y sentimental a la cual no es inclinado el hombre, naturalmente hablando. Para atacar a la mujer, lo hace por el lado izquierdo de su hemisferio, porque ella es más inclinada al lado derecho. La mujer es atacada por el lado opuesto, el izquierdo, por parte, la parte donde está la lógica, la analítica, la razonadora, porque ella no es muy inclinada a esa parte. Imagínese usted, hermano, voy a decir esto, que la fe que procesa a la mujer es diferente a la fe que procesa el hombre. La fe de la mujer, hermano, es diferente a la fe del hombre. Porque ella casi abraza la fe. Para ella eso tiene el significado de la fe, es abrazarse. Lo procesa emocional y sentimental la fe. El hombre hay que explicarle los conceptos de fe. Hay que explicarle los niveles de fe. Al hombre hay que darle un discipulado de fe para poder llegar a comprender la fe. Ay, Señor del Cielo. Ah, pero esperense, hermanas. Pero cuando creen son campeones. Y a mí se el quite, ah. Aleluya. Denle palmas al Señor. Entonces, oiga. Dios mío, que el Señor me ayude, hermano. Mire. La humanidad, es decir, la creación de Dios, el Adán que Dios hizo, no hubiese experimentado, no lo voy a decir así, me puedo dar mal a interpretar. La tentación, voy a decirlo así, que sufrió Eva y Adán, no se realizó hasta que fueron separados. Porque mientras vivía Adán siendo solo, la parte emocional y sentimental estaba también en el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Estaba integrado. Es decir, que la parte emocional y sentimental que la mujer tiene en su hemisferio estaba antes en un solo cuerpo. ¿Me doy a entender? Y cuando la separa, entonces a ella le queda la parte emocional y sentimental. Entonces, hasta ese momento, Satanás entró en acción para tentarlos. Antes no. Entonces, ¿dónde está la fotografía para ver nosotros la forma como Satanás tentó y tienta a la humanidad? Venga conmigo a Génesis, capítulo 3, verso 1. Pasaje muy conocido. Dice ahí, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer con que Dios dijo, No comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él, ni tocaréis en él para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y el árbol de codicia para entender, oiga esto, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y comió con ella. Entonces, ¿Dónde está la explicación de la tentación? ¿Cómo puedo yo explicar de una manera original cómo la tentación originalmente llega de este pasaje? Génesis capítulo 3. Y esto, lo que tenemos que hacer es empezar a explicar cada término. Y voy rápido, por lo menos. Yo encuentro en ese pasaje del verso 6, encuentro por lo menos los seis pasos que lleva la tentación. Lo que el enemigo tiene en mente es llevarte por medio de estos pasos. Y se lo voy a explicar y voy finalizando. Dice lo primero, y vio la mujer y vio la mujer el árbol. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando le presentó algo? Sencillamente, lo que examinas con tus ojos se queda grabado. Lo que examinamos lo grabamos. Y se necesita tan corto tiempo o tan periodo corto de tiempo para que algo se pueda grabar. Significa que aquella mujer vio algo y lo grabó inmediatamente. Mire cómo va entrando la tentación. Lo segundo que ella hizo fue que era bueno. ¿Qué significa era bueno? Lo aprobó, lo apruebas. Para aprobar algo significa que va a venir una imaginación de un placer. Que va a haber una forma de razonar ese placer y se llega a la conclusión de que aquello se merece. Aquella mujer lo vio y lo aprobó diciendo que era bueno. Eso significa que ella pensó y dijo bueno yo me lo merezco. Y eso significa hacer un juicio y darle importancia a aquello que se está experimentando. Tercero, que era agradable. Eso significa lo deseas. desear es fortalecer la idea una idea que te ubica en una zona peligrosa. Eso significa aceptar que necesitas aquello o que quieres tenerlo. Llámese como se llame la tentación sea de la clase que sea la tentación. Ese es el proceso. El siguiente paso que ella hizo y tomó y la palabra tomar involucra pues tocar. Eso significa que ahí ya está envuelta la experiencia de la sensación. Al tocar algo ya entró la experiencia de la sensación entonces el contacto le produce a la persona otro nivel de experiencia más agradable que ella la palpa. En un momento oiga esto cuando ya la persona entró en el contacto vio deseó aprobó aprobó tocó eso significa que en ese momento la barrera de precaución y de temor se ha derribado ya se destruyó ya ya el acercamiento es muy cercano oídos mis amados lo que el señor estaba hablando y lo siguiente es lo comió y eso significa que ya introduce al sistema aquello y que ya la prueba significa que entró el pecado al sistema del hombre o de la mujer y esta es la acción que ha seguido las anteriores pero no se quedó ahí la tentación sino que la Biblia dice que se lo dio a su marido y eso significa que lo comparte y el compartir hermano es lo natural del pecador el pecador busca a otra persona para no hacerlo solo sino que busca una compañía con quien yo voy a compartir la contaminación que ya entró aló entonces en esos pasos que le acabo de dar se encuentra el proceso del enemigo el cual enfoca en uno de los hemisferios donde la persona es débil hermanos yo tengo mucha libertad para decirle esto porque todos los que estamos aquí estamos al acecho de las tentaciones donde quiera que nos movamos las tentaciones están a la orden del día y la pregunta es que tan fuerte te consideras tú que estás para soportar una tentación cómo la vamos a manejar cómo tú vas a responder a esa tentación yo creo con todo el corazón que es una responsabilidad muy importante que debemos reconocer y tener en nuestra vida para que de esa manera usted y yo no seamos afectados porque lo que busca el enemigo es que una tentación te aleje del destino que Dios tiene para ti cuánta gente estará en algún lugar que no se logró levantar después de una caída que comenzó con una tentación en su vida y que llegaron a frustrarse tanto que el enemigo los acusó tanto y que nació la condenación a ellos y que no se han podido levantar porque nadie les dijo que las tentaciones son humanas o explicarle como una tentación opera a Jesús le llegó tres niveles de tentación porque que es lo que estaba tratando de evitar lo que quiero decir que una tentación va a llegar porque están tratando de impedirte que tú logres realizar el propósito o el llamamiento por el cual Dios te cambió tu vida de quién era la cualidad de convertir o de mover panes en el antiguo testamento de quién era la cualidad hermano amado de estar en el templo o el oficio si usted quiere llamarlo Jesús sufrió una tentación como hombre dile a estas piedras que se conviertan en pan las necesidades humanas que todos tenemos la necesidad de comer como hombre fue tentado la primer tentación que Mateo dice dile a estas piedras que se conviertan en pan es tentación a la humanidad de Jesús pero la segunda tentación cuando le dice que suba al pináculo del templo y que salte de ahí era la tentación como sumo sacerdote que iba a ser porque el sacerdote es para ministrar en el templo y la tercera tentación donde le enseñó los reinos era el ataque para que Jesús no llegara a ser rey de reyes porque él no necesitaba que Satanás le diera los reinos si él representa el reino de Dios que va a ser instalado en la tierra y de donde cuál se va a reinar todo el planeta tierra hermano en aquel milenio hermano venidero dele palmas al señor le atacó la humanidad hombre lo atacó como sacerdote y lo atacó como rey por eso por eso la tentación la tentación que a mí me viene debo de entenderla así siempre es porque están tratando de destruir mi función aquí en la tierra la tentación que llega a ti es porque van a tratar de destruir la función para lo cual Dios envía a su hijo a morir por ti en la cruz del calvario Dios tiene todos los detalles de tu vida tú estás sentado acá pero Dios tiene un llamamiento para ti guárdalo cuídalo en el nombre de Jesús y yo quiero pedirte en esta hora que por unos segundos me regales más tú puedas examinar tu vida examina las partes débiles de tu vida piensa en todas aquellas cosas que se han estado presentando para venir destruyendo la fortaleza que tú tienes porque las tentaciones pueden ser de muchas clases pueden ser materiales físicas pueden ser sentimental o emocional él quiere intoxicar el sistema del hombre pero Dios te está hablando y te está dando una oportunidad hermano fortalece en el Señor en esta noche y ven a renunciar en el nombre de Jesús que ese plan de tinieblas vas a tener que hacer cambios en tu vida quizás vas a tener que cambiar rutas por donde pasas y la tentación se ha presentado vas a tener que cortar ciertas relaciones vas a tener que reconocer que hay a veces hermano hostigamientos en tu vida o que algo que en el pasado se Dios esté queriendo levantar y tomar fuerza porque esa fue quizás el área que te dominó el área que te dominó es el punto débil que Satanás quiere activar permítame orar por usted en el nombre de Jesús y si alguno quiere pasar a renunciar en el nombre de Jesús yo voy a tomar autoridad voy a orar por ti voy a reprender voy a desautorizar voy a declarar a las tinieblas que ha sido desenmascarada su estrategia voy a invocar al Espíritu Santo para que te fortalezca tú tienes que valorar tu vida mi amado tú tienes que que valorarte que cosas más preciosas no tendrá Dios predestinado que a través de tu vida se realizarían y que y que ahora Él quiere estorbar el desarrollo de tu vida quizás entre medio de la de la gente que ha pasado hayan ministros en potencia mujeres de Dios en potencia jóvenes jovencitas que van a ser de mucha bendición jóvenes que van a ser instrumentos en las manos de Dios efectivas que vas a cambiar el rumbo de la vida de personas de familias por eso la tentación existe para tratar de parar a esas fuerzas de Dios aquí en la tierra en el nombre de Jesús Padre tu palabra ha sido entregada Señor Dios mío mira mis hermanos quienes de ellos han estado batallando en su mente por tentaciones que han estado tocando la puerta y que quizás estaban clamando ya no soporto Señor haz algo porque porque siento que esta tentación es muy fuerte y Rabasoco Toramanda Ramakira ¡Padre! ¡Destruye!